Bienvenidos al Año de la Evolución. Muy buenos días Social Economy Networkers de Colombia y del mundo entero. Siempre agradecidísimo con Dios por estar, por tener este espacio, por la tecnología, por la vida, por la salud que nos acompaña, por habernos dado la sabiduría de hacer nuestra parte y de consumir los más extraordinarios productos para nuestro bienestar, por este modelo de negocio, también por Dianita, por sus palabras de amor, por sus palabras de edificación. Muchas, muchas personas no eres el mismo si de alguna manera paras. No eres el mismo, sencillamente progresar todos los días. Desafortunadamente, pues, conozco personas que sus emociones los dominan. Eso es todo. Sus emociones son mucho más yo emocional que yo superior. Son personas que de alguna u otra manera no se dan cuenta que si están aburridos, aburrirse es una emoción. Que si están sin ganas, estar sin ganas es una emoción. Yo la pregunta es, yo le digo a las personas, puedes aburrirte, puedes tener la decisión de aburrirte. Estamos transmitiendo, ¿verdad? Puedes tener la decisión de aburrirte. Puedes tomarla. Pero la pregunta es, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Por qué será que Dios le ha dado tanto poder al entusiasmo, pero también le ha dado poder negativo al pesimismo? ¿Por qué será que un Dios sabio le da tanto poder a la energía negativa, a la mala actitud? Porque poder me refiero a las consecuencias. O sea, esta libertad que Dios te dice, oh, por supuesto, hijo, por supuesto, hija, tú te puedes desanimar. Puedes elegir desanimar. Pero no puedes elegir las consecuencias de esa vibración que te puedo garantizar no son nada buenas. Puedes elegir tener fe. Pero también puedes elegir dudar. Y cada una de esas elecciones tendrá una consecuencia. Yo siempre he dicho, siempre, siempre he dicho que el dominio propio tiene dos pilares en la vida. Uno es el pilar de que elijas la integridad, que elijas la honestidad, que elijas lo correcto. Ese es el dominio propio, que no haya no haya tentación, no haya propuesta, no haya dinero, no haya posesión que vaya contra tus dolores. La verdadera riqueza es la honestidad y la integridad en un mundo donde tantas personas por dinero. Ok, y sobre todo en los ámbitos empresariales, políticos de quien uno espera normalmente una conducta intachable por el manto o la responsabilidad que han asumido. Cuántas personas nos desilusionan precisamente por eso. Ahí es donde está la primera, el primer factor del éxito, la integridad. Por eso John Maxwell, en uno de sus libros de liderazgo, dice el verdadero liderazgo es el fundamento de la integridad, que tú tengas la capacidad de mantenerte fiel a tus valores y a Dios. Ahí es donde ahí donde se construye sobre la roca. Ahí es donde se construye a largo plazo. Y la segunda es la conciencia total de que puedes elegir, de que tienes derecho y tenemos el derecho como seres humanos a poder tener días no tan, por decirlo, estamínicos o días no tan positivos como otros. Pero antes de tomar esa elección, antes de poder renunciar, de ser pesimista, de ser aburrido, antes de poder seguir atrapados en un yo emocional, muchas personas están atrapados en un yo emocional. ¿Qué significa? Que su yo superior se ha debilitado en donde está la sabiduría, la verdad, el discernimiento está en el yo superior. El discernimiento, esa voz que te puede decir, puedo decidir desanimarme, pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias del desánimo? ¿Por qué Dios no le ha dado un poder positivo a una vibra negativa? ¿Y por qué una vibra positiva muy rara vez se convertirá en algo negativo? El entorno emocional en la Biblia es no temas, sé de buen ánimo. 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 Esfuérzate, sé valiente. No temas, sé de buen ánimo. ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces hay ese mandamiento? ¿Por qué? Él nos ama y sabe perfectamente las caóticas consecuencias de lo que es la duda y el temor. Él lo conoce. Él sabe perfectamente en dónde va una vida apática, una vida de esto ya no es lo mío, esto. Y ahí es donde entro yo, ahí es donde yo trato de poder decirle a las personas que esta oportunidad funciona en la medida que toda persona tenga la sabiduría y la decisión de poder volver a nacer emocionalmente. Así como la espiritualidad requiere un renacimiento y un proceso. La parte emocional no está diferente volver a convertirnos en personas positivas, en personas que realmente están haciendo un cambio y que saben cuáles son las consecuencias de todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias de tus elecciones? Yo hoy decido perseverar. Hoy elijo seguir creyendo. Hoy elijo tener optimismo. Hoy elijo estar. No espero que Dios la elija por mí. Hoy elijo seguir adelante. Hoy elijo estar en este taller. Tú eliges seguir adelante. En un mundo donde no debería sorprendernos el yo emocional, el yo emocional que no crece, el yo emocional que no lee. El yo emocional que no, que no, que ha perdido la fuerza de voluntad, el yo emocional que ha perdido la esperanza. No es, no es un yo emocional que construye, es un yo emocional que destruye. Por eso vemos como las personas que llegan a determinadas posiciones cuando se duermen en sus laureles. Comienza un proceso de decrecimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene una visión, porque cuando no, porque el emprendimiento fenece, porque en el mundo tradicional no hay empresarios que dice que no, no, como les podría decir, no, no paran sus empresas. Porque en el mundo emocional no dejan de parar, porque siempre hay nuevos mercados que que aprender nuevos productos, porque el mundo empresarial es dinámico en las redes de mercadeo. Lamentablemente, todo el mundo cree que esto es es estático. Hablaba con una persona y le decía tu gran error fue llegar a una posición mediana, porque es mediana, no mala, no mediana y creer que tú puedes vivir de por vía de eso. No es así. Tú tienes una empresa. Y una cosa es construir muchas veces cuando nosotros entramos desde la necesidad, donde muchas personas mil dólares hacen la diferencia y otra cosa es cuando tú ya creaste un ingreso residual que te permite tener tiempo, tener una mayor libertad. Pero amigos, muy diferente es poder creer que a llegar a un bronce y echarme a las petacas, como decimos acá y no progresar y hablaba la semana pasada con el mentor y hablamos un poco de los desafíos y de lo que viene y decíamos hacer que retirarnos a que a ver Netflix. ¿Eso es toda tu vida? Tirarte en una cama, engordarte, tragar, aburrirte. ¿Esa es la vida? ¿A eso uno le llama la vida? Nadie está exento. Yo puedo irme de vacaciones una semana. No tengo que pedirle permiso a nadie. Puedo contar con los recursos para irme. Ok, nadie está exento. O sea, nadie está exento de poder disfrutar de lo que de alguna u otra manera estamos logrando. Pero de ahí a una a un desapego, a una desatención total de tu empresa, como lo decía esta persona. ¿De tu empresa? ¿Tú crees que la vida es posar estilos de vida en Instagram? ¿Eso es la vida? ¿Eso es todo lo que te llena? ¿Entiendes? ¿Eso es todo lo que te llena? La vida es propósito. La vida es servicio. La vida es progreso. La vida es expansión. Esa es la vida. ¿Entiendes? La vida. Yo nunca he visto un otoño eterno. He visto muchos otoños, pero siempre termina nuevamente en primavera. Yo nunca he visto un invierno eterno. Siempre hay veranos. La vida es un ajuste y a veces no entiendo o sí entiendo cuando la persona, como no le pide sabiduría a Dios, le pide que esto, que mi mamá, que mi papá, que ayúdame, pero nunca le pedimos sabiduría. Nuestra mente adolece mucho de esa luz y ese entendimiento para poder percibir la vida de una manera diferente y de poder entender y comprender que la vida no es estar estático. Esa no es vida. Por alguna razón, el muerto muerto no se mueve. Por alguna razón, ok, es lo que caracteriza número uno. Entonces yo le digo a las personas, le digo a las personas, tú tienes una empresa que ya no lo hagas por necesidad básica, no te da derecho a echarte a las petacas y a volverte sin ánimos de ofender a nadie, un ocio, un ocioso de la vida. Yo veo y hablaba con un muchacho de Honduras y le decía el gran problema de los Zen Legacy es que creen que al llegar a un bronce, ahora la vida es tomarse selfies en Instagram y empabonear sus nuevos tenis y su nuevo. Eso no es la vida, amigos. Y sobre todo cuando yo le digo a las personas, por eso algunos Legacy no me quieren, le digo lo que pasa es que a usted le falta mucho pelo para la moña, entiende, le falta mucho proceso, le falta, le falta crecimiento. Amigos, yo los invito a que verdaderamente tengan mentalidad, conducta, percepción, hábitos y ganas de empresario. Gracias a Dios porque ya no lo hacemos por un plato de sopa o por necesidades básicas los que ya están en ese nivel. Pero yo le digo a las personas y a veces se ofenden, le digo lo que pasa es que lo hiciste por plata, no, lo hiciste sin necesidad, no sabes ser empresario. Tus emociones, tu yo emocional te tradiciona. No, es que llevo mucho tiempo, Perotti, y es que yo, y ahí está el yo emocional, ahí no está el yo superior, ahí no está el yo sabio, ahí no está el yo futuro, ahí está hablando tu yo presente. Hace poco le decía a una persona, tu gran desafío es que volviste a ser el que empezaste. Lo que pasa es que ahora eres un bobo motivado, un poco con un poco más de plata, pero sigues siendo, ok, nuevamente aburrido. Nada, nada, nada te inspira, no has encontrado un propósito. Por eso los expertos dicen, cualquier pendejo encuentra una oportunidad, pero no cualquier bobo encuentra un propósito. Ojo con eso, y esto es un propósito, y los propósitos no tienen fin. La visión no tiene fin. Los propósitos no tienen fin. Ok, no tienen fin. El propósito no tiene fin. Eres empresario, vives empresario, y morirás empresario. Y es lo que significa que ahora lo haces por pasión. O si lo hiciste por un ingreso básico, pues hazlo por prosperidad. Hazlo por patrimonio. Hazlo por los demás. Y si 15 mil o 10 mil dólares más en tu cheque en los próximos años no te sirven, pues, amigo, yo te paso mi cuenta corriente porque a mí sí me sirven. Yo tengo una empresa, yo no construí un salario. ¿Entiendes? Yo construí una empresa y un ingreso residual que tiene que ir creciendo en la medida que crece mi empresa. ¿Cuánta mentalidad empresarial necesita la oportunidad? Necesita la oportunidad. Hay un refrán que siempre te digo y es mío. Yo le digo no vuelvas la oportunidad el tamaño de tus hábitos. Ajusta tus hábitos al tamaño de la oportunidad. No vuelvas la oportunidad al tamaño de tus hábitos. Ajusta tus hábitos al tamaño de una empresa. Esto es una empresa. Entonces concluyamos. Una cosa, yo recuerdo cuando Caterin Cabrera hacía esto por física necesidad. Física necesidad. Llegó un momento en que ya el mercado, el arriendo, la casa ya estaba cubierta. Lamentablemente miles se retiran ahí. Bueno, pero es que usted no dijo. Sí, yo te dije que ya no tenías el estrés, la frustración, la impotencia de ni siquiera poder hacer un buen mercado. Pero en ningún momento te dijimos que era de dos a cinco años y el resto de tu vida ocioso, aragán, desenfocado. No, eso no es así. Recuerda que el último cuadrante de Kiyosaki en el cuadrante derecho es aprender a hacer plata con la plata. Esa es el cuadrante de la inversión. Entonces, en ese orden de ideas, amigos, una de las cosas que yo te pregunto es eres empresario. Tu percepción es de empresario, tu actitud es de empresario. Qué fácil es poder decir empresario del siglo XXI. Si hoy eres empresario, hoy tu actitud es empresario. Si hoy eres empresario, hoy tu agenda es empresario. Si hoy eres empresario, verdaderamente lo eres. Dime, dime qué haces y te diré que eres. Entonces tú estás en tu yo futuro, en tu yo maduro. Tú no estás en tu yo emocional. Tú no estás apático. Tú no estás en los es que nos fue que en no es que ya mucho tiempo. No, 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 no. Tú hablas como empresario. Tú hablas de un futuro. Hablas de una prosperidad. Tú hablas del potencial. Tú hablas del momento único. El momento esperado por todos los networkers. Yo te puedo garantizar que Jim Brown, Dexter Jagger y entre otros hubiesen dicho en este momento. Yo hago 100 veces más plata de la que yo hice hace 20, 25, 30 años, porque nunca antes ha habido un momento tan convergente para esta industria. Por eso, por life, la industria seguirá creciendo. ¿Quiénes vamos a crecer paralelamente a la industria? Los yo empresarios, los yo maduros. De acuerdo, los que verdaderamente no están midiendo su vida en lo que no han logrado, sino en lo que van a lograr. O los que no están dormidos en sus laureles como muchos, muchos, muchos que se van a la convención a buscar el asiento VIP. Y no es malo ir a la convención, sino lo hacen por reconocimiento, porque como ya no lo reconocen por nada, entonces necesita su ego ese reconocimiento. Y yo le digo ni que fueras platino, le digo. ¿Entiendes? Ni que fueras platino. Y lamentablemente no quieren aceptar que es su ego, es su yo emocional. Y pregúntales cuánto ha crecido su organización. No ha crecido su organización. La pregunta es qué clase de yo te posee hoy. Tu yo es un yo mental, es tu yo un yo maduro. O tu yo es una persona que todavía, con todo respeto, no sabe vivir en fe. Y lo único que sabe es procesar una realidad, desanimarse, deprimirse. Puedes cambiar. Tienes que escribir ahí. Tengo que madurar mi yo emocional. Tengo que madurar mi yo emocional. Porque cuando uno no madura en su yo emocional, ni Dios se mete ahí. Madura tu yo emocional. Escúchate de qué hablas. Hablas positivo, hablas del futuro, hablas del poque o sencillamente hablas del tamaño de tu red o hablas de cómo es la gente. Escúchate lo que hablas es tu conciencia. Estamos en el mejor momento con la compañía más importante y con el equipo. Dios ya no puede hacer nada por nosotros, amigos. Todo lo que él hace por nosotros ya lo hizo. Ya te dio un código, ya te dio la oportunidad, ya te dio el equipo. Depende de tus ganas y de tu madurez emocional. Uno de los propósitos de este taller es ayudarte a matar al niño que todos tenemos por dentro. No al niño espiritual, sino al niño que se enfoca. Es que Giovanni me decía una persona. Lo que pasa, Giovanni, es que acá la líder, mira cómo habla, mira el yo emocional. Acá la líder, la líder dejó de hacer la central. Mira el yo emocional, mira la conciencia. Es decir, yo no soy líder, ¿de acuerdo? Yo no soy líder y como yo no soy líder, entonces a mí no se me ocurre hacer una reunión semanal para mi equipo independientemente de arriba. Mira cómo abre el yo emocional inmaduro. No, Giovanni, es que acá el equipo se cayó. El equipo se cayó y ¿qué pasó contigo? El yo maduro no circunstancializa, no condiciona lo que tú crees en la actitud y decisiones correctas o incorrectas de los demás. El yo emocional, apúntalo ahí, tiene autonomía. El yo emocional tiene autonomía. Y si el universo ve que estás con actitud de retirado, con actitud de retirada, pues no esperes crecimiento en tu organización. Soy networker, pero ya no me gusta auspiciar. Entonces no eres networker. Punto. No eres. ¿Entiendes? Soy cirujano plástico, pero no me gusta la grasa ni la sangre. Entonces no eres cirujano plástico. Por el amor de Dios. ¿Entiendes? Si yo soy un networker y tengo una empresa, entonces mi yo emocional tiene autonomía, es maduro. No estoy pensando en lo que he logrado, lo que no he logrado. Porque, amigos, vida, la verdadera vida es metas. Vida es sueños. Sin metas, sin sueños, no estás, no tienes vida. Estás vivo, que es diferente. Ojo con eso. Y la palabra dice he venido para que tengas vida, no para que estés vivo. La vida es el deseo que tienes de construir lo que tú quieres construir para que tu vida tenga sentido. Hablaba la semana. No, ayer con una persona y si yo a veces me siento como si mi vida no tiene sentido. Y yo le digo con todo respeto, amiga. Ok, Dios nos da la vida. El sentido lo ponemos nosotros. ¿Entiendes? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene? ¿Por qué estás así? Porque Dios creó y dijo, cuando no tienes sentido, no tienes visión, no tienes misión, tienes que sobrevivir. Tienes que sobrevivir. El premio que Dios le quería entregar a Josué era su libertad, era la tierra prometida. Imagina, 40 años para la tierra prometida. La tierra prometida simbolizaba una vida al estilo que Dios quiere que tengamos. Una vida donde fluye leche y miel. Esa es la vida prometida. La tierra prometida no era el estilo de vida. Los egipcios, los israelitas estaban vivos en Egipto, pero no tenían vida. ¿Por qué crees que lo sacó? Porque Dios estaba contento con ese estilo de vida. Porque Dios nos dice, así es que quiero verte, esclavo de tus emociones, esclavo de tus finanzas, esclavo de tu yo emocional. Ese es Dios. Dios mandó 10 plagas para que salgan de ese estilo de vida. 10 plagas. Imagínate la intención que Dios quiere para que salgan de ese estilo de vida. Lamentablemente, ¿qué fue lo que no les permitió llegar? Su yo emocional, el yo crítico, el yo infantil, ese que se desanima por una mosca, ese que es inmaduro, el niño que todos tenemos por dentro, el que permanentemente llora, el víctima. ¿Ustedes creen, amigos, que una oportunidad como esa le puede servir a ese a esa persona? Nunca. Por eso nuestro nuestro sistema educativo es sabio, es sabio. La oportunidad y tu crecimiento personal van de la mano. No quieres crecer como persona. Amigos, ¿qué podemos hacer? Entiendes? Cada quien tendrá su entrevista. Cada quien será responsable de su vida. Yo vivo comprometido con mi crecimiento personal. Jamás me creo producto terminado. Nunca. Porque a mi yo emocional todavía le faltan niveles. Pero hoy soy un empresario. Pienso como empresario. Tengo agenda como empresario. Comienzo mi semana. Comienzo mi mes. Apoyo a los que se están moviendo. Hablo con los que nos están moviendo. Disculpa, no te preocupes. Así no puedo trabajar contigo. Yo no puedo llamar líder a una persona que jamás construye. Yo no puedo llamar líder a una persona que ingresa en enero. Febrero no da planes. Marzo no da planes. No llama. Olvídate. No. ¿Qué? ¿Qué construye? ¿Qué se construye con el incrédulo? ¿Qué se construye con el pesimista? ¿Qué se construye con el procrastinador que no quiere cambiar? Nada. Absolutamente nada. Tú construyes con el que se mueve. Punto. Y una de las razones en redes de mercadeo es tratar de construir con el que no quiere moverse. El problema es que tú no lo quieres aceptar y te pegas. Y muchas veces nos apegamos tratando de mandarle emoticones y mensajitos. No, 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 no. Un momentico. Yo le decía a una persona cuando estés motivado por tus sueños, yo te ayudo. Mientras no puedo porque no soy motivador. Mi trabajo no es motivarte. Mi trabajo es de encontrar mis propias motivaciones y trabajar con quienes encontraron las de ellos. ¿Cuánto tiempo se pierde con una persona que tú quieres que haga el negocio, pero él o ella no lo quieren hacer porque están atrapados, porque procrastinan? Un código no cambia la mentalidad de una persona. La persona que procrastina. Por eso la gran mayoría, la gran mayoría de personas que se cambian de línea no tienen éxito. Porque la línea no les cambia la mentalidad. La línea no les cambia los hábitos. La línea yo le digo, no, momentico. Que hace un año y medio, dos años, no tengo código. Quiero estar con usted. Yo le digo, puedes estar conmigo, pero quiero aclararte algo. Yo no te voy a hacer el negocio. Número uno, yo te voy a apoyar. Y número dos, tú no haces el negocio con mi cabeza. Tú haces el negocio con tu cabeza. Encontrando tu autonomía, encontrando mi una de mis labor, una de mis misiones en la vida es ayudar a mis líderes a que encuentren su motor propio, a que sean autónomos, a que su carácter suba al orden celestial de la autosuficiencia y a la autonomía. Que si Perotti se raja del negocio, ellos sigan adelante con una visión y una misión independientemente de las actitudes. Descondicionar, descondicionar, descircunstancializar tus sueños, tus motores, tus anhelos, tu familia, tu futuro de las actitudes de los demás. Qué errático. Porque amigo, como seres humanos, cambiamos. Entonces tú habla y comete errores como yo comete errores. Entonces, ¿entiendes? Si fuera por mi línea de auspicio, yo ahorita estaría pues re jodido. ¿Entiendes? Porque ellos han tomado decisiones muy respetables que yo respeto, más no comparto. Pero ¿qué hace Giovanni Perotti? Yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Yo no. Un momentico. Yo no soy fulano. Yo no soy sultano. Ok. Mi tremenda gratitud por todo lo que me ayudaron por enseñarme. Pero yo no soy ellos. Yo tengo un norte. No hagas de la duda de un tercero el quebrantamiento de tu fe. No hagas de la duda de un tercero el quebrantamiento de tu fe. No tiene sentido. ¿Entiendes? No tiene sentido. No tiene sentido que tú tengas esa conciencia. Ese yo emocional inmaduro, amigos. Es que mi línea de auspicio, tu línea de auspicio, ¿qué? Este es un mundo de seres independientes. Este es un mundo de seres autónomos. Hay líneas de auspicio correctas. Hay líneas de auspicio incorrectas. Hay líneas de auspicio atinadas. Hay líneas de auspicio desatinadas. Pídele tu sabiduría a Dios para dirigir tu vida. Tu principal proyecto de vida es tu vida. No es la vida de los demás. Cada quien construye su vida. Cada quien toma sus decisiones. Pero cuando tú tienes el discernimiento y la sabiduría, porque Dios te la da, porque él ha dicho, pide y recibirás, entonces te darás cuenta cómo las personas toman decisiones incorrectas. Y tú puedes decir, no las comparto. O sea que porque el otro peca, tú vas a pecar. Y el otro también quiere irse a Dios. O sea, como diciendo, no, no, no. Todo el mundo quiere regresar a Dios, pero nadie se quiere morir y todos quieren seguir pegando. Eso no es así a mí. Busca y encuentra tu propia autonomía. Encuentra tu motor propio. Y si tienes una línea de auspicio, yo comencé este negocio sin línea de auspicio. A mí nadie me modeló planes. Un mes después, Juan Rosado, a quien siempre viviría agradecido, 30 días estuvo acá para ponerme el pin. Y siempre se lo he dicho. Siempre agradeceré porque mucho de lo que hoy soy, él me lo enseñó. Pero tengo autonomía. Tengo la capacidad de decidir. No tengo un lenguaje infantil. No es que acá hubo una 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 persona que como tenía pocos líderes en su organización, cometió un error. Se fue a otro multinivel. El otro multinivel quebró, se arrastró un poco de gente y hasta ahí yo. Y yo le decía, discúlpeme, tú estabas en la obligación de seguirlo a él. No, tú no tuviste la sabiduría ni el discernimiento para precisamente discernirlo. Que él estaba cometiendo un error al salirse de For Life. ¿Entiendes? Acá una vez una pirámide tremenda que se llamó DMG, que se llevó el ahorro de medio mundo. Y una vez un amigo me llama y me dice, no es que quiero hablarte. Y me habla de esta pirámide. Y lo primero que yo le dije es, Carlitos, a mí lo que más me sorprende no es lo que me cuentas, sino que una persona como tú crea en esa porquería. O sea, yo prefiero que me invites literalmente. Oye, hay una pirámide y me toma una pirámide. No que me disfraces toda esa vaina para que al final esto sea una burda pirámide. ¿Entiendes? Las pirámides se caen tarde o temprano. Y yo no me voy a prestar para saber que mi éxito, el dinero o la triplicación de mi dinero va en contra del dinero que nos van a entrar después. Eso no es honesto. Eso no es ético. Entonces, tuve la capacidad de poder decir, por ahí no hay. ¿Cuántas compañías crees que me han llamado a mí para poder iniciar un proceso? ¿Cuántas compañías crees que me han llamado? No es que queremos presentarte. No es que queremos lanzar y tú eres la persona correcta. A mí una compañía me ofreció para comenzar 10 millones de pesos básico. Más lo que es, discúlpeme, no soy la persona que están encontrando. Yo ya tengo una empresa. Es que ustedes creen que yo estoy en For Life. Mi socio gestor me dio un código. Mi empresa es mi red. No tiene nada que ver. For Life me la mantiene, me la administra, pero es mi red. Usted me está diciendo que me que cambie una red de este tamaño por volver a comenzar por 10 millones de asquerosos pesos. Usted no sabe con quién están hablándole. Olvídense. Olvídense. Entonces, ¿dónde está autonomía? Un empresario es autónomo. Si tú quieres progresar, encuentra una mayor autonomía en tu vida. Yo puedo tomar. Mire, es mejor equivocarse siendo autónomo que equivocarme porque otro se equivocó y yo le di un copy paste. Ojo con eso. ¿Entiendes? Es mejor equivocarme siendo autónomo. Siendo autónomo, se requiere autonomía para poder liderar una vida, liderar un proyecto, liderar una empresa como empresario maduro. Escribe ahí. Voy para mi madurez empresarial. Escríbelo ahí. Déjale a un lado. Voy para mi madurez empresarial. Ahora, dentro de esa madurez empresarial, dentro de ese proceso, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero una cosa. Entonces, visión, misión, valores agregados, crecimiento personal, valor agregado. Pero tienes que entender que la última parte no está ahí por 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 broma. Es crecimiento personal en la medida que cada quien lo necesite unos más, otros menos. No todos entramos en el mismo punto cuántico emocional, unos de los más maduros, otros un poco menos maduros. Que todos lo necesitamos. Sí, crecimiento personal como medio, contribución social como medio, pero prosperidad financiera, libertad financiera como fin. Como fin. ¿Quién entró para hacer un negocio? ¿Quién entró en este lugar? ¿Quién está construyendo una red para ser libre financieramente en este negocio? ¿Quién entró para ser libre, libre financieramente o quién entró? No, pero yo solamente entré para crecer y volverme una hermosa rosa. No, 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 no. ¿Quién entró para libertad financiera? ¿Quién entró para resultados financieros también? Amigos, eso fue mi primera motivación. Yo entré para resultados financieros. Vamos por ese diamante, vamos por la estructura de un presidencial, por diamante élite. Vamos, ahí está claro, está definido. Dios te ha puesto la misma escalera que le puso a Jacob. Por favor, tienes una escalera. Ahora, las escaleras se hacen de un brinco. No, señor. Las escaleras se van subiendo en la capacidad, en la medida que tú puedas entender cuál es el propósito de escalera. Que te caiga. No, ese es el propósito. No es el propósito. El propósito de una escalera es llevarte de un punto bajo a un punto más alto. Ok, sin necesidad de que tengas que dar un salto con garrocha. Vas haciéndola poco a poco. Tú puedes subir tres pisos. Ok, peldaño a peldaño. Nosotros no somos canguros que saltamos de uno al otro y al descanso. No, se van subiendo las escaleras. Así es el éxito. Estamos preparados para ese tipo de éxito. Entonces, cuando uno va entendiendo, y eso lo aprendí en el diplomado de Network Marketing. Ten cuidado si tu estrategia está adecuada al plan. Yo siempre lo repetiré. Una vez recibí la llamada de Ricardo Tezamaniego. Ahí mi admiración pasó de acá a acá porque una persona que había tenido un relativo éxito en una compañía de mercadeo en redes donde la comercialización tiene que ser salvaje. Me llama y me dice, oye, Giovanni, yo creo en esta industria, creo en esto, hermano. Yo recibí, yo recibía casi seis mil, siete mil dólares mensuales en mi otra compañía. Pero ¿por qué a veces las cosas no fluyen como quiero fluir? Y yo le decía, bueno, Ricardo, te felicito. Qué humildad, carajo. Te felicito. Ok, te felicito. Yo normalmente, ¿qué pasa? Y yo le puse un ejemplo. Y le dije, ¿qué pasaría si un equipo de fútbol durante toda la semana cree que va a jugar con el equipo tal? Ok, pero es un error y estudian al equipo y estudian su fortaleza, sus debilidades, sus jugadores. Pero faltando una hora para poder jugar, se enteran que estudiaron al equipo al equipo contrario. Si el balón es igual, la cancha, van a jugar fútbol, las reglas de juego, el referí, el posición adelantada, todo es igual. Pero estratégicamente estudiaron al equipo que no es. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, pues entraron ya con una debilidad, entraron con una amenaza porque estudiaron al equipo A, pero el partido era con el equipo C. Me dice, ¿qué crees que va? Bueno, es difícil porque no sabemos exactamente con qué equipo, cuáles son su A. Exactamente. El hecho de que tú hayas hecho una red de mercadeo con una empresa A no significa, escúchenme bien, amigos, que el plan de pago se maximiza en todas las empresas igual. No es igual. ¿Por qué? Porque hay empresas, ¿entiendes? Hay empresas que tienen planes de pago diferentes. Hay empresas que tienen planes de compensación que les sirven muy bien al vendedor que hace una red. Venta y red. Ese es el orden, porque sin venta no puedes maximizar el retorno del plan. Hay empresas que les sirve muy bien al que puede auspiciar y tiene que puede auspiciar el directorio telefónico. No pueden. Allá no hay formación. Ahí prácticamente no hay patrocinio, no hay liderazgo, porque toda tu empresa, todas esas tienen que meter gente, que meter gente de dos en dos. Tienen que meter 20 mil personas. ¿Por qué? Porque el bono de auspicio es el más grande, pero no hay formación y hay otras empresas que son, son, pagan más la duplicación porque la estructura matemática del plan es a que tú puedas vivir con un ingreso residual. Lo que pasa es que esas empresas, en la gran mayoría de los casos, van del 2000 hacia adelante y son las redes de autoconsumo. Son las redes de autoconsumo. Entonces, cuando la estrategia va en contra y no me doy cuenta que va en contra del plan, la maximización del retorno que yo espero no se da porque ni siquiera me doy cuenta que es la estrategia incorrecta. Yo lo pongo siempre con un, con una, una, un ejemplo. Está un atleta queñano de los mejores, de esos que parecen moto, carajo. Entonces, el queñano está ahí para, para la maratón. Y de repente salen todos y esta teta de repente comienza a correr de repente en el kilómetro cinco, acelera el paso y va a una velocidad impresionante, impactante. De repente el entrenador dicen sí, pero no es el momento de esa velocidad. Todavía no faltan 30 kilómetros. Y alguien lo alcanza en la moto y le dice qué está pasando. Voy a la meta. Es una cuarenta, es una cuarenta acá, es una maratón de cuarenta. Y el queñano que creía que era una diezca. Qué pasó? Era problema de atleta o problema de estrategia? Porque obviamente al kilómetro nueve el queñano ya estaba para recoger. Porque le había metido la fuerza en un momento donde no se debe meter la fuerza, donde tú tienes que ir a un ritmo, a un buen paso, un buen paso de, 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 de maratonista. O sea, el paso de maratonista es la máxima velocidad en que yo corro. No sé si me dejo entender. ¿Me entiendes? O sea, y él va pa, 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 faltando 5K. Esos negritos prenden la moto. Dios mío, se van y se van. ¿Por qué se van? Porque ellos saben perfectamente que tienen que guardar energías para esos cinco kilómetros. Entonces pueden ser el mejor atleta del mundo, pero cuando la estrategia está equivocada, entonces hay un hay un completo. Ojo con eso y espero que no lo tomen mal. ¿Entiendes? Escucharé este taller con mi yo emocional maduro. ¿Entiendes? Escucharé este taller con mi yo emocional maduro. ¿Por qué? Sencillamente, porque cuando yo veo, oye, a ver, Perotti, sí, 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 los números no mienten, pero con relación al plan de compensación, yo ando como rezagadito, ¿no? Yo ando como, mejor dicho, como, como que ese cuarto nivel está por allá en el Everest. Entonces yo digo, obvio, ¿por qué? Porque yo sé que lo quieres hacer, yo sé que lo haces, pero tienes un problema de estrategia. Y en el libro Hola 3, Hola 3, ¿ok? Y en el libro Mi Primer Año en el Network Marketing, Mark Yarnell y Richard Poe nos dice, entienda la estrategia de su plan. Entienda la estrategia de su plan. Por eso, sabiamente, el doctor Nevarez que hizo, acá tengo la viejita, pero creó una guía para que esto está, esto, amigo, esto está adaptado al plan de compensación de For Life. Ojo con eso. Hay algunos principios que te sirven a nivel genérico en otras redes, claro que los hay, la edificación, las relaciones, pero la estrategia, lo que se llama el modelo de duplicación, la estructura y la logística, están perfectamente diseñados para un plan como el de For Life. Y disculpen, yo estoy hablando acá con Networkers de qué compañía. Acá son Networkers de qué compañía, o sea, o de repente le estoy dando un taller a Networkers de otra compañía y estamos acá como paila, como decimos acá. For Life me dice María Ortiz, Jacqueline, Sandra, For Life, Aurelio Pérez, ok. For Life, For Life, For Life, For Life. Ah, bueno, entonces vamos bien, vamos bien, porque en ese orden de ideas, For Life, te dice, amigo, esta es la forma en que nosotros pagamos. Adecúe su estrategia, esta es la forma en que nosotros pagamos, ¿entiendes? ¿Cómo pagamos? Una más, por favor. ¿Cómo pagamos? Pagamos de la siguiente manera, así pagamos. Esa es la manera en que nosotros pagamos. Ese es el plan que viene de For Life a nosotros. Esto no tiene nada que ver con Perotti. Esto no tiene, no, señor, desde que yo entré, a mí el señor Perotti, ese es el plan. Que no había el diamante Lick, bueno, pero ese es el plan. Y la primera característica del plan de For Life, por favor, apúntenla para que su estrategia maximice el retorno, para que con el tiempo, un año, dos años, tres años. ¿Quién cree que con cuatro años bien sólidos, bien trabajados, ya debería tener mucha gente en el cuarto nivel? ¿Quién cree? Cuatro años, cuatro años bien trabajados, cuatro años bien alineados a la estrategia. Que tenemos frenos de mano mentalmente, sí, pero entonces la estrategia, mientras que tú creces, no cambia la estrategia, cambia tu mentalidad, mejora. Lo importante no es que tienes mentalidad negativa o mentalidad infantil, lo importante es que la puedes cambiar. La reconoces y las vas cambiando. ¿Entienden? La reconoces, pero el plan, desde que yo he entrado, se ha mejorado. ¿Y en qué aspecto se ha mejorado? En que hoy ponen un bono constructor, pero los porcentajes de los niveles siguen lo mismo. Entonces, primera, una de las primeras características de For Life, por favor, apúntenme. Los primeros cuatro niveles son intocables, no son condicionales. Esa es la primera característica que tú debes tener. Nadie me bloquea los primeros cuatro niveles. Nadie, ninguna posición me bloquea los primeros cuatro niveles. No me los bloquean. Y amigos, a mí nadie me va a decir que el 99 por ciento o el 98 por ciento de las personas que entramos a For Life no vamos a estar contentos con nuestros primeros 20 mil dólares mensuales. Por favor, ahora, amigos, yo te estoy hablando y pongo a Dios de testigo. Yo me gano eso y más. O sea, yo ya lo logré, pero lo logré con la estrategia correcta. Que no he logrado el platino, obviamente, porque ahí tú tienes un promedio de 250 mil puntos en los primeros cuatro niveles. Platino es cuatro veces más. A toda la profundidad que se va. Pero mire esos cuatro niveles. Entonces tú ya tienes una estructura y comienzas a analizar el plan. El gran problema de la red de mercadeo es que le damos importancia que al producto, que a los enfermos, que la salud, que esto y ni ni entienden el plan de pagos. Y yo le digo, discúlpame, entonces, ¿para qué carajo entras a una red de mercadeo cuando tú ni siquiera sabes cómo te van a pagar? Ay, eso no es importante. No, no, que va, no, que va. ¿Entiendes? Ganarte un negocio, o sea, ganarte 1500 en un modelo donde te puedes ganar 20 mil no va a ser importante. No, amigos. Por supuesto que es importante porque eso define la estrategia. Eso define con qué equipo estás jugando. Con el equipo auspicio, con el equipo ventas o con el equipo patrocinio, con el equipo duplicación. Entonces, muchas personas, una vez le decía a una persona, esto fue, creo, en el en Costa Rica. Dios, ¿sabes cuál es tu desafío? Que a pesar de no tener resultados, eres terco y contradices. Ese es tu gran desafío. ¿Entiendes? Porque si tú vinieras, me dice Giovanni, yo también lo logré, pero con mi estrategia. Vaya y venga. Pero ni lo has logrado. Eres terco y contradices. Yo, por casualidad, dime la verdad. Y su esposa lo delató, porque tú has estado en otra compañía antes, ¿no? Y antes de que él respondiera, su esposa dijo, sí, ya. Tienes que haber estado en otra estrategia. ¿Por qué? Porque no has entendido que los planes tienen diferentes estrategias. Y este es un plan que donde tú ves a menos mis ojitos y mi claridad conceptual dice, ah, la plata está abajo, el cheque que yo quiero está abajo, esos 18 mil dólares están abajo. Eso es lo primero que yo digo. Esos 18 mil dólares, yo no los veo en el primer nivel y ahora lo voy a ver ni por más ventas que yo vea. Esos 18 mil dólares, yo los veo en el segundo nivel. ¿Tú sabes cuántas personas, cuánto producto tendrían que mover 36 personas para poder lograr 195 mil puntos? ¿Tú sabes cuántos puntos tendrían que mover 36 personas del segundo nivel? ¿De dónde crees que van a salir los 194 mil, 293 mil puntos que le faltan al segundo nivel? Amigos, por el segundo nivel pasamos. Tercer nivel. Oye, ¿y en el tercer nivel cuántos puntos hay? Pues hay 32 mil, hay 32 mil puntos. Ah, interesante. O sea que todavía en el tercer nivel no llego a 50 mil, no puedes llegar a 50 mil. ¿Y por qué, Perotti? Hombre, porque los puntos no se hacen. ¿Entiendes? Un punto no se genera solo, ok, en tu plataforma. Alguien tiene que hacer una compra. Y en el tercer nivel te dicen, si de 200 a más personas hacen una compra, tú tendrás un volumen que multiplicado por un porcentaje te da unos ingresos. Así de sencillo. Entonces, la primera pregunta dice, señor Perotti, tengo una pregunta. ¿Por qué la diferencia en ingresos entre el tercero y el cuarto? Le digo, extraordinaria pregunta. Por la misma diferencia que hay en personas entre el tercero y el cuarto. Así de sencillo. Pero con una gran diferencia, le digo, ¿cuál? Tú te das cuenta que en personas más o menos tu volumen en personas creció 6 por ciento. Tiene 200 por 6 mil 200. Pero te das cuenta que en volumen prácticamente creció nueve veces. ¿Entiendes? Pasaste de 2000 prácticamente a 18 mil dólares más, dólares menos. ¿Te das cuenta que el primer requisito para el volumen que tú quieres tener? Está supeditado y condicionado. A que tus centenas auspicien para la aparición de millares haciendo compras. Te das cuenta o yo soy el único que lo veo o yo me la fumé verde o no sé qué. ¿No te das cuenta que el tercer nivel y el cuarto son los más importantes con relación a la libertad financiera? Me dice, ¿por qué, señor Perotti? Las decenas no traen millares. Y la libertad está en los millares. Las unidades no traen millares. Y la libertad está en los millares. Las centenas traen millares. Pero te tengo una noticia. ¿Cuál es, señor Perotti? No podemos auspiciar centenas. Auspiciamos unidades. Las centenas no son nuestros auspicios. Las centenas son los auspicios de nuestras decenas. Ojo con eso. Y la gente, como dice, ay, este Perotti lo complica todo, Clef. Amigos, uno de los propósitos de estos talleres es que el 99% de las personas que entran acá y que no hayan logrado vayan por sus primeros 10 mil dólares y más. Ese es uno de mis propósitos. ¿No te gusta mi propósito? Pues, amigo, considera volver a entrar. ¿Me entiendes? Yo soy la persona que aterriza el negocio. ¿Entiendes? Lo aterrizo. ¿Para qué? Amigo, porque a mí no me sirve una red de lobos motivados. ¿Me dejo entender? A mí no me sirve una red. A mí me sirve una. No, a ver, escúchenme. A ver. Si yo todos los días, tres veces, dos veces, cuatro veces al día, hablo de libertad financiera. Hello. En mis planes que transfieren la visión, que transfieren la visión. Hablo de libertad financiera. La idea no es que yo me vaya volviendo al discurso. Dígame, respóndame ustedes o yo es que estoy equivocado. La idea es que yo no me vaya bien volviendo al discurso. La idea es que con el tiempo aquellas personas que no quisieron entrar no te feliciten por tu nuevo carro, por tu nueva casa. O sea, no es la idea. O la idea es permanecer en el mismo estilo de vida que ellos y tú dando planes. ¿Entiendes? El verdadero negocio es convertirme en el negocio. Es convertirme en el discurso. Ese es el verdadero negocio. Que la estrategia, tu deseo, tu fuerza de voluntad, tu coherencia es convertirme en el negocio. Porque significa que estoy dando un discurso que aún no puedo ser. Todo tiene su proceso. Por eso la compañía no te dice que en el primer año seas platino, ni oro, ni oro elite. Pero si te dice que tranquilamente puedes llegar a un presidencial y ojo, porque no un bronce, dependiendo del ritmo, el tiempo. Pero en ningún momento hay pago para el que no es el discurso. Ojo con eso. Entonces, yo a veces digo, doy un discurso, doy un... Eso es lo primero. Para mí el éxito comienza en mi propia coherencia. Voy a hacer el discurso. Ya soy diamante. Oye, veo que renunciaste. Sí, amiga. ¿Te acuerdas del negocio que te comenté? Sí. Pues imagínate que estoy en una posición que soy presidencial. Ya gano lo mismo que ganaba. Yo ya estoy feliz porque tengo tiempo, tengo tiempo. Oye, qué rico te van a decir. Te van a decir qué rico. Al plan no le dijeron qué rico, pero a tu estilo de vida sí le dicen qué rico. ¿Por qué? Porque está haciendo el discurso. Como se dice en inglés. You walk the talk. ¿Entiendes? Tú eres el discurso. El éxito es convertirse el discurso. Y te vas convirtiendo cada quien en su proceso. Ahora, escuchen esto. Esto va a ser muy importante, amigos, porque yo lo veo. Volumen y volumen y volumen y volumen y volumen. Un momentico. Sí, volumen. Pero volumen que puedas quebrar, cobrar. Hello. A ti no te sirve. Ok. Diez mil. Diez mil puntos en el cuarto nivel. Cuando no reclasificas el presidencial. Volumen que puedas cobrar. Porque mandarle volumen a For Life y que For Life diga, ay, muchas gracias, tomo arigato, gracias por el volumen. Y pum. Y que se quede con todo el volumen. Usted va a decir, y lo mío, ¿cuál es lo suyo? Usted no es presidencial. No hay retorno. No hay retorno. Entonces, volumen, sí. Sí, pero apúntame ahí, volumen cobrable, no volumen regalado. ¿Entiendes? Por eso yo detesto los binarios. Porque los binarios siempre se quedan con una pata. Mientras que no hay match. ¿Entiendes? Los binarios, para mí, para mí, nada que ver. Nunca estaré en un binario. Yo regalarle una pata que yo la construí a una empresa X o Y. Mamola. ¿Entiendes? Si quiere, págueme un poco menos la otra pata. Pero no así que no me la paga. No, 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 mijito. O sea, yo me la sudo. Yo me la guardo. Le creo 40 mil puntos. Y la otra tengo 100 mil. Y usted los 40 mil me lo porfuerea. Vaya. ¿Dónde sabemos? ¿Entiendes? Todo esfuerzo tiene que ser compensado. ¿Sabes que el binario es más fácil? Que no sabe lo que usted está hablando. Usted no sabe lo que está hablando. ¿Entiendes? Una pata casi nunca se la paga. Así que no va a ser fácil. ¿Quién no hace plata así? Por favor. Entonces, cuando yo veo. Ok. Que esto es tan hermoso. Tan, tan sencillo. Tan poder entender. Oye, compra. Y si te gusta la venta, una venta pequeña. Pero es. Alinea tu estrategia. Y yo he preparado un ejemplo. Para que ustedes puedan ver. Ok. Y puedan estudiar la matemática del plan. Sin ser matemáticos. Mira este ejemplo. Yo he quintuplicado el volumen por persona en los primeros tres niveles. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. He quintuplicado el volumen. He puesto prácticamente cinco veces más el volumen. Toda persona que tiene dos, tres, cuatro años en For Life. Sabe que eso es un imposible. ¿Entiendes? Es muy raro que existan doscientas cincuenta personas moviendo todos los meses parejito. Quinientos puntos. Muy raro. Muy raro, amigos. Los volúmenes grandes tienden a ser, tienden a ser esporádicos y tienden a ser hechos por vendedores. Que no está mal si quiere vender. El problema de la venta es cuando quiere libertad financiera. Pero su estrategia no está alineada a un plan donde en el cuarto nivel ya te ganas un cuarto de millón de dólares. Un cuarto de millón de dólares al año. Entonces, miren. Primer nivel. Seis personas moviendo 500 puntos. 500 puntos. A los porcentajes, 60 de ingresos reciba, suponiendo que todos los meses se pueda dar eso. Segundo nivel. Treinta y seis personas moviendo 500 puntos. Ok. Ingreso. Mil seiscientos veinte dólares en el segundo nivel. Tercero nivel. Doscientas dieciséis personas moviendo 500 puntos. Ingreso. Once mil cuatrocientos. Total de ingreso. Trece mil ciento veintiocho. Dólares en un escenario muy poco probable. Y el que está acá y tiene tiempo sabe que es así. Entiendes? Hay gente que con la justa vendedor va a vender 500. Hágame el favor. Hágame el favor. Si a Rafael, a Santiago y a Juan Rosado le dicen que tiene que mover 500 puntos, no entran al negocio. Se los aseguro. No entran al negocio. Ahora mira, acá viene. Acá viene la vaina. Estimula el matemático y el financiero que todos tenemos por dentro. Dale una sobarita y dile despiértate, despiértate, despiértate al adino financiero, despiértate. Entiendes? Porque hay gente que tiene la capacidad de ver el plan y se crea un hospital, lo llena de camas enfermos, le mete cementerios, tumbas, ok? Productos médicos, doctores, todo le meten, lo transforma el plan. Cuarto nivel a 150 puntos. Escúchenme bien. Por qué prácticamente duplica? Por qué duplica el cheque, la sumatoria de tres niveles. A 500 por ciento de volumen más. Saquen sus propias conclusiones. Por qué el cuarto nivel con mucho menos puntos, pero más gente. Hello. Prácticamente duplica. Porque el plan de pagos tiene un principio rector. Nunca apunten esto, por favor, apúntenlo. En un plan como for life. Nunca habrá equipo de venta. Que pueda vender mensualmente. Lo que mil consumidores consuman mensualmente. Nunca. Nunca. Ahora, estos números son de Perotti. No. Ahí todavía, amigos, créanme que todavía no entra la duplicación. Estamos hablando netamente numérico. Entonces, la pregunta es el plan que te dice. Estoy hecho para la venta. O estoy hecho para el auspicio y el patrocínio. ¿Qué te dice el plan? Estoy hecho para la venta. Exactamente, Claudia. Auspicio y patrocínio. No, Perotti. Hello. Porque hay Perotti. No, cual Perotti. Te estoy poniendo el plan ahí. Hay gente que quiere discutir hasta con los números. No, dos más dos es seis. Hay gente que quiere discutir hasta con los números. El plan te está diciendo. Soy un plan de auspicio y patrocinio. Soy un plan sencillo. Soy un plan de auspicio y patrocinio. Pero a mí me gusta la venta. En ningún momento te he dicho que no puedes vender. No soy un plan de no ventas. El hecho de que te permita vender. Normalmente ahí lo que estamos viendo es que un tercer frasco lo vendas. No sé si me dejo entender. Consumas tus productos, tu colágeno y un tercer frasco lo vendas mensualmente. Ahí te lo estoy poniendo. 150 puntos. Ojo con eso. Pero el plan que te está diciendo. El plan no Perotti. Amigos, esa es la razón. No For Life. For Life es una extraordinaria compañía. Sus productos funcionan. Tú sabes muchas veces y te lo voy a decir. Y sé que después de esto hay el que me odia tres. Ahora me va a odiar cuatro. Hay mucha línea de auspicio manipulativa. Hay mucha línea de auspicio manipulativo. Y como la gente no tiene la autonomía. Ay, es que fulano, fulana, sutano. Porque el mentor dice. Yo desde que he escuchado al mentor. El mentor dice que persona que no lo quiere hacer. Lo vuelvas consumidor. Nunca he escuchado al mentor dando planes para vender un producto. Nunca, nunca, nunca. El mentor es sabio y dice. Ah, no lo quieres hacer. Sí, lo vuelvo consumidor. Y en ese proceso voy teniendo los cinco, siete, ocho, diez consumidores. Bienvenidos. Pero en ningún momento, en ningún momento lo he escuchado. Bueno, pues tú crees que el vendedor, el mentor ha construido una red como la que tiene a punta de ven. Amigo, por favor, escúchenlo bien. Entonces nos tratamos de justificar. Y peleamos con el plan. Por eso yo he querido dar el plan hoy desde el plan, desde el plan, el plan que te dice el principio rector. Señor, mi negocio es mucha gente consumiendo producto, no poca gente vendiendo mucho. Ya te lo puse ahí. ¿Cómo puede ser posible que un cuarto nivel con 150 puntos prácticamente sea el doble de la sumatoria de tres niveles a 500 puntos? Y yo sé que hay más de uno ahí en la tallera de materna. Uy, eso tiene que tener un error. Uy, sumemos, sumemos. Yo sé que hay gente así. Pero amigos. Tú tienes que entender para ir terminando, amigos, que es mucho más fácil que la persona aprenda a mover sus tres. Se aprenda un plan, aprenda el ciclo del momentum, porque es un plan para ciclo del momentum. Donde el estrés, la obligatoriedad. De la venta no existe. Lo que existe es la estrategia. La estrategia, acuérdate. Social economic networker dice la oportunidad es muy buena, pero en la ignorancia no funciona. Ese es nuestro discurso en la ignorancia no funciona en la ignorancia. La gente sale a improvisar en la ignorancia. Le mete una estrategia que no es. Es mucho más fácil construir una red grande que un equipo de ventas exitoso. Con eso te la digo todo. ¿Por qué? Porque cada personita entra, consumo mis productos, vendo si tengo que vender un poquito y aprendo a auspiciarme. Conecto un sistema. Mira, mira, mira la facilidad. Entonces el desarrollador, porque no hay oportunidad para el que no quiere desarrollar, aprende algo sencillo, pero profesional, como lo aprendió Rafael, como lo aprendió Juan, como lo aprendieron todos nuestros maestros que nos preceden. Ahora yo veo hay una persona por ahí en algún lugar de Colombia, que no voy a decir más, que es terco como una mula, pero hay que respetarlo. Él cree que él va a llegar a platino a punta de tiendas y de e-commerce. Y que Dios lo bendiga, pero todos los meses, cada vez que veo su volumen, me dice todo lo contrario. Un networker auspicia, un networker patrocina, un networker edifica, un networker sabe construir una red y máxime si es de autoconsumo. La pregunta es a quién le gustaría llegar a ese cuarto nivel intocable. A esos seis treinta y seis doscientos dieciséis. Cuénteme, amigos, a quién le gustaría llegar a ese cuarto nivel intocable? Los escucho a quién, a quién, a quién? A quién le gustaría llegar a ese cuarto nivel intocable? Sencillito, hermoso, bonito, lleno de auspicio, de patrocinio, de crecimiento personal. Entiendes? De gente feliz, de gente próspera, intocables. Nadie te lo toca. A quién le gustaría hacer un presidencial sólido con una profundidad salvaje? Entiendes? Pues llévense esto, amigos. Llévense esto. Hoy les enseñó alguien que lo logró. De repente, yo lo logré, pero diferente a ti. Te felicito. Yo lo logré sencillito, simple. Ok, auspiciando y patrocinando. Cuarenta y dos meses. Perdóname, cuarenta y cuatro meses lo logré. Y qué coincidencia que por haber logrado un volumen de doscientos cincuenta mil puntos en mis primeros cuatro niveles. Ese quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, noval. Esta cultura de auspicio comenzó a aparecer y el volumen pasó a trescientos y el volumen pasó a cuatrocientos y el volumen pasó a quinientos. Club del medio millón y de repente voló a seiscientos, a setecientos, ochocientos, novecientos. Un millón de puntos, o sea que no se quedó en los doscientos cincuenta mil, sino se cuatriplicó. ¿Por qué? Por la cultura de saber trabajar una red de autoconsumo. Hoy termino con esto. Mi red es como un árbol donde yo veo tres frutos, tres tipos de frutos de diferentes colores. Pero uno no más tiene semilla. Los otros no tienen semilla. Bienvenidos, pero no tienen semilla. Ve un fruto de un árbol donde hay frutos de color verde. Son los consumidores. Son los consumidores que van apareciendo míos de mi gente, el consumidor de pulano, el consumidor de su tanto, el consumidor de un mi quinto nivel. Que la estrategia de escenes vuelve lo consumidor cuando no quiera la libertad financiera. Está bien. Ve otro fruto de color amarillo. ¿Quiénes son esos amarillos? Los que les gusta la comercialización. Hoy los acepto, los conciento, los cuchicheos. Antes le metí una patada y le decía fuera de ese árbol, vaya a otro árbol. Y el mentor me ayudó a entender. El mentor me dijo, mira Giovanni. Le digo, sí, mentor, tiene razón. Hoy venga, venda su libertad, su ingreso adicional. Listo. Hoy cambió. Pero en mi árbol veo muchos frutos rojos. Tienen semilla. Son líderes que han duplicado otros líderes. Son líderes que auspician y patrocinan. Y amigos, esa es la razón por la que primero Dios, una correcta estrategia y una autonomía de no dejarme convencer por muchas veces líneas de auspicio. No es que Giovanni, tú tienes que entender. Yo no tengo que entender nada, amigo. Déjeme a mí hacer mi negocio como yo lo estoy haciendo y como la guía me dice que lo hago. Hoy en día, amigos, les puedo decir con humildad. Que yo he podido lograr esos cuatro niveles. Y mi pasión es que tú lo logres. Esta es mi pasión. Mi pasión es que ustedes lo logren. Que ustedes puedan entender y decir eso no se trata de Perotti. Se trata de entender cómo maximizo el plan de mi empresa. Ok, se trata de una red de autoconsumo que permite la venta de los más extraordinarios productos. Lo son, pero me los consumo. Tiendes? Me consumo el colágeno, me consumo el río vida. Hoy permito eso, pero mi árbol. Tiene más líderes que consumidores y desarrolladores que a nivel mundial puedo tener un poco más de consumidores, quizás, pero el consumidor muchas veces no se nota. Lo que yo necesito es la semilla del líder que tiene sueños y que sale a construir una organización sin complicar esta gran bendición. De que con una sola compra podemos cambiar el mundo. Por eso yo siempre he dicho que la mejor clase para prospectar, no la única, es la clase media para arriba. La clase media para arriba, la que tiene el poder de entrar y de hacer su compra. Y de ahí, porque es la clase que normalmente ni es pobre ni es rica. Y el problema es que nunca será rica si no hace algo diferente. Nunca. No podemos seguir, amigos, prospectando personas que por levantarse 500 mil pesos se lo decía a una persona. Te lo voy a decir con todo respeto. Cuántos años llevas trabajando? Dieciséis años. En dieciséis años no tienes 500 mil pesos. Replantea tu modelo. Replantea tu modelo, amigos, porque con otros dieciséis años tú eres pensionado y en el mismo modelo no creo que llegues a tener libertad financiera. Tenemos el mejor modelo de crecimiento personal, contribución social y riqueza financiera. Apúntelo ahí. Hay alguien en esta sala que quiere ser rico. Hay alguien de estas 700 personas que quiere mejorar su libertad financiera. Hay alguien en esta sala que quiere ir por sus 10 mil euros, 10 mil dólares mensuales. Si los hay. Entonces, como dicen en México, no enchules la máquina. Deja la quietica. Entiendes? Auspicio y patrocinio y vendamos algo que el mundo quiere. El mundo quiere libertad. El mundo quiere prosperidad. El mundo quiere tiempo. El mundo quiere éxito. Y nosotros tenemos ese producto. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!